¿Qué es la huelga? Es sumamente importante, valioso y eso gracias a tu participación, gracias a creer en el momento magisterial y también en ese compromiso con la educación pública oficial. Pero más allá, mucho más allá de eso, el nivel al que se ha llegado en que los docentes han entendido, han comprendido el hecho de que la permanencia y la estabilidad no es negociable ni nadie nos las puede quitar. Ahora, aparte de eso, se ha reafirmado el derecho de huelga como un derecho constitucional. Una huelga que ha alcanzado niveles que muy a pesar de todas las metodologías o de todos los instrumentos que ha utilizado, no solo la ministra, sino incluso el gobierno, para que esta huelga fuera desmovilizada o llevarla a derrota, al contrario, han sido un fracaso y aquí lo que ha ido triunfando ha sido esa dignidad del docente panameño, su respeto por sí mismo y el valor que tiene sobre su profesión y la educación pública oficial. De manera, compañeros, que podemos decir que en estos momentos ha sido una huelga histórica, una huelga que en lugar de ir bajando de nivel ha ido subiendo. Se ha mantenido una resistencia fuerte y aparte de eso, se ha logrado que aquellos que en un principio no creyeron en la huelga, se sumaran frente a las intimidaciones, frente a las amenazas y hasta el terrorismo de Estado que fue capaz del gobierno usar para poder quebrar esta huelga. De manera, compañeros, que usted debe sentirse orgulloso, orgulloso del logro de esta huelga, no solo la deudatoria del decreto 920, sino el reconocimiento del derecho de huelga y más allá, más allá la propia dignidad. Nadie puede seguir insultando o usando epítetos o llamando mediocres a los docentes de este país. Usted, con su participación en la huelga, ha logrado que el movimiento magisterial vuelva a ser respetado como parte del movimiento popular, como parte de un sector que ha asegurado la democracia en este país. Por esa razón, nuestras felicitaciones, compañeros, y nuestro respeto. Compañeros, el gobierno ha ido cediendo en la medida en que la propia opinión pública ya ha reconocido la legitimidad de la lucha magisterial, reconociendo que es un derecho la huelga y que no debemos ser castigados por lo mismo. Pero es importante, además, que todos estemos atentos a cuáles son los canales a través de los cuales llega la información, o cuál es la información oficial, una vez se dan los acercamientos. ¿Cómo ha ido cediendo? Ante toda la situación que ha llevado esta huelga, que incluso el movimiento popular se ha manifestado en las calles apoyando esta huelga, entonces hemos llegado a un momento de acercamiento entre ambas partes. En este momento, entonces, estamos en la revisión de una propuesta que una vez se convierta en acuerdo, entonces será llevado a las bases para que ustedes las conozcan, y desde allí, entonces, será el levantamiento de la huelga. Solo cuando ustedes conozcan el acuerdo que ya se haya consensuado entre ambas partes. Esos son los canales, compañeros, para que evitemos confusiones o cualquier tipo de situación que realmente pueda complicar la huelga que hasta ahora, hasta ahora, ha tenido un alto nivel, un perfil donde la sociedad ha reconocido la lucha de los docentes panameños. Gracias.